No, estoy cagando Eh, mira, se ve algo allá Se ve algo acá, mirá ¿Qué es esto? Oh, shit, hay un montón Ahí está Hay un montón, literal A ver, Mauricio Ya me te robichan, ¿qué coño? ¿Qué es esto, tío? Esto es fuerte Supongo que decía Amor contestein o algo así, ¿no? Puede ser, ¿eh? Amor o... Pero no tendría que poner Bobby... Bobby Stein Amor Bobby Stein Esto es arte, amés, tío No sé por qué me metí en una página y un montón de esto Dios, qué asco Me quiero casar contigo Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Qué? Este lo no lo sabía, ¿eh? No sé, para mí que sí ¿Os casasteis? Muy turbio No Seguramente es mío, ¿verdad? Oh ¿Qué es eso? Está muy bien hecho Está muy bien hecho, hay que decirlo Qué asco Arte Piola, por favor, bañe a yo Con lo orgulloso que son los dos, ¿sabes? Le pones esto No, amigo, esto es una banda Esperen, esperen, este, este ¿Qué es eso? Oh, no, amigo, no ¿Por qué te dibujan así a Wilker? What the fuck ¿Qué les haces? ¿Qué les haces? ¿Quién hizo esto, amigo? Está re fiel No sé, ¿por qué no ponen firma? ¿Qué les cuesta una firma? Oh Le pedimos comisiones Al que lo hizo No, no, no Igual, en mi defensa Nunca usaría zapatillas John Fuse, ¿eh? Que salga Que salga Que salga Que salga Tío Counter Counter No sé, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Nooo Boludo Quédate la concha ¿Qué pasó con ese rubo, caballero de nera? Se puso humed a la concha No, tío, no No, no, literal, boludo Tío, ¿qué está pasando? Cojones Se enojó Se enojó Sí, sí Se está pasando mucho, ¿eh? Uh Me siento en un video dross, literal Estas son Me parece que estamos re juguete Las cuatro Fotos De piola craft Esa foto es esto Es esto que hay acá O sea, esta foto es esto Oh, buenísimo, ¿eh? ¿Esta qué es? Ay, Dios Que se quiere Me pasé No 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 No, no No, no No se, a mí no me pasan esto Joder, puta Buenísimo ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué? Ya me da ¿Qué? 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 Sí, mírala, pero está súper guay ¿Qué coño? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con esta foto? Esta foto ya está Buenísima Buenísima esta foto Mira, mira durmiendo, ay, qué cute Brrrr 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 Cada día más canon de serpi y farfa por llovito, ¿eh? Que guayate, hijo de puta Ay, no, esperen, tomen, tomen esto Esperen No, es buenísimo Es muy bueno Oh, my God Estás volteando para el directo, ¿eh? A ver ¿Se puede explicar? ¿Era para un concurso de arte? Eh, y está God No ¿Cuántas pesiones hay de esto, tío? ¿Cuántas pesiones hay de esto, tío? ¿Qué es esto? Es muy bueno, muy bueno ¡No! ¿Qué es esto? WTF ¿Qué pasa? ¡Cada día más canon! Lo peor es que vi un vídeo de esto, ¿sabes? No, es como un vídeo O sea, un vídeo con esta portada, ¿sabes? Otra vez conmigo también Otra vez conmigo también Uy, uy, uy Pero estoy en directo, ya me conviene Ohhhh Hermano, está súper bien hecho, ¿eh? O sea, está mega bien hecho Eh, amigo, este se recontra de cosa paja Se acalabra Harí su God Nah, nah, increíble Muah Muah Arte Arte Nooo Es súper turbio No, Conter Nunca haría eso Ay, 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 ay Nunca haría eso No, ni de coña No, ni de coña Ponemela delante Ponemela delante Ponemela delante No, no, no Ponemela delante Banda, lo siento mucho Yo soy Me hacen esto Nooo Nooo Se pone solo Es donde sacaste tantas tistas Es donde sacaste tantas tistas Es donde sacaste tantas tistas Están orgullosas Ohhhh What? Nooo 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 Es horrible Es un montón Es horrible, sacalo A ver Espera, aquí está Serpia Fuckboy Eh? Nooo 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 Este no humilla Serpia Bueno, bueno, bueno 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 A ver, a ver Pobretito, está llorando Que p*** Espera, espera Ya, 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 ya Con esta mancha Puedo hacer toda una sillita, loco Vamos a sentar Nooo Se ponía re pancho, loco De abajo de abajo Nooo Ay Mierda de abajo Mierda de abajo El que? El que? El que? El Cresceroso Debo montarme Debo montarme Jajaja 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 Ay, buenisimo La p*** madre Ehh, amo a mi comunidad Jajaja Jajaja Bueno, bueno Está normal Jajaja Si, que sí, que sí Jajaja Mierda de abajo Lo penetra Lo respeta Jajaja Cumeable Dios 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 Joder, ¿no? Aquí te das cuenta de las cosas, ¿no? Ha sido un día turbio hoy, ¿no? Dios, me quiero ir de aquí ¿Qué tal el día hoy, Amilcar? Un día bastante... Dios, ¿eh? ¿Cómo? El maíz ¿Qué está pasando? ¿El maíz? ¿Hay un dios del... ¿De verdad hay un dios del maíz? ¿Entonces? ¿Qué? Me tira el agua, mi Dios Espera, el dios del maíz quiso pelear ¿El dios del maíz quiere pelear? Es la pregunta Quiso pelear Él se ofreció Ajá Dios ha muerto Dios Dios ¡Dios! Nah, increíble chat, ¿eh? Nah, nah ¿Eso fue todo? Increíble día Increíble día ¿Cómo? 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 ¿Cómo?